Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos sean a este video informativo en el cual pues les voy a estar mostrando justamente aquí atrás de mi lo que serían las intros de Freedom, hace poco Freedom hispano, Freedom chino y bueno todo lo que viene siendo Freedom, estaba regalando unas intros en un video bueno en varios videos, pero normalmente lo que pasa es que tienen error de link o no se que hagan ellos lo anuncian muy bonito para que uno pueda resolver este tipo de intro pero siempre hay una única link, el link que está roto, no sirve o YouTube nunca existió, etc, 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 etc pues bueno, yo les traigo aquí las intros que fueron las que regalaron y las conseguí de una manera u otra, no sé si me costó trabajo conseguirlas porque unas si las tengo en Full HD y otras no me las tengo en HD como esta que está Full HD también en este momento pero hay otras que no están en HD como esta de que de fuego, como que se está deshaciendo, no sé que sea pero bueno, traté de conseguirlas a la mejor calidad posible pues todo como les digo me costó mucho trabajo porque tuve que estar buscando entre carpetas que no me incumplía nada, no sé si me lo creo y encontré algunas, otras pues tuve que descargar el video y reemplazarlo por algo con mejor calidad pero bueno, les traigo estas cifras para que ustedes las descarguen y les cojan la de conferencia la verdad es que están bastante bonitas, no todas son como que el mismo tipo de cosa, como decirlo, de diseño y creo que está bien que lo hayan subido para que uno pueda entrar en estos diseños que está regalando la network pero lo malo de ellos es, como ya les había dicho, siempre tienen el link roto, ¿no? siempre es lo mismo con ellos, ni porque se les ponen los mensajes, ni porque les mandas mensajes privados ellos no te contestan o tardan muchísimo en contestarte la última vez que yo les mandé un mensaje privado tardaron aproximadamente dos meses y medio en contestarme y mi pregunta fue, oigan, ¿me podrían pasar el link de nuevo? el link está roto porque, este, la verdad me metí no, no se puede es mi internet o es mi mi navegador o algo no, está roto se tardan dos meses para decirme si nosotros lo arreglamos o sea, si cada uno tiene que saber para decirme si jamás lo arreglamos o sea, está bastante mal están despidando bastante a sus usuarios y sus amigos en estos momentos no sé qué tengan planeado que esté o qué estén haciendo que, pues, yo digo, por lo mismo no estarán faltando tanto pero bueno, aquí están las intros tan esperadas están regalando ahí que lamentablemente su pinche link, como siempre, está por el pito pero bueno, aquí ya las pueden descargar fácil y sencillo en el link de la descripción está eh, bueno, pues, espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima en la próxima en la próxima en la próxima cámara banda, nos vemos